¿Qué pasa con la Cámara de Comercio? Y de esa manera entregar que el mercado laboral tenga gente mejor preparada. De otro lado, con el alcalde y con el gobernador que ellos aporten unos pequeños subsidios más el subsidio del 25% que ayudemos a financiar en algunos casos más del 35 o 50% de los costos laborales para que los empleadores del departamento se unan. El dato que tenemos es que en el mes de agosto recibieron subsidio en Norte de Santander mil personas, más de mil personas con una inversión cercana a 400 millones de pesos para subsidiar el empleo. Entonces vamos por buen camino. Si la autoridad departamental municipal nos ayuda en esto, podemos nosotros volver a duplicar nuevos puestos de trabajo en la región. Muy importante la visita, señor ministro Ángel Cabrera. Que no solamente permite estrechar los lazos de amistad y de respeto a la estrategia de trabajar de la mano con el gobierno nacional. Y naturalmente poder compartir las apuestas que estamos obviamente interesados en llevar a cabo y que la situación post-COVID en las coyunturas que estamos atravesando por la migración, por la situación del catatumbo, por todas estas vicisitudes que no han sido fáciles de plantear. Pero que hoy frente a unas estrategias claras de visión de corto, mediano y largo plazo nos permiten apoyar la generación de empleo. Hoy, casualmente en nuestra alcaldía de Cúcuta, que es la alcaldía de todos, estamos inaugurando un espacio muy especial de promoción del portafolio educativo del SENA, del Instituto Tecnológico de Cúcuta. Para acompañar a los micro, pequeños, medianos empresarios que a través de la capacitación y la educación encuentren canales de mejoramiento de sus productos. De obviamente plantear proyectos productivos con valor agregado, con tecnología y que la alcaldía fundamenta todos estos procesos a partir de la educación. Un resultado importante, primero conocer de cerca esas políticas que facilitan un poco la generación de empleo y continuar en la reactivación económica. Nosotros, si comparamos al corte de agosto 2021 con el 2020, hemos recuperado 7 puntos en empleo, que es algo importante. Estamos cercanos a la creación de más de 10.000 empresas en la región. Tenemos renovaciones por cerca de 36.000 también empresas que han renovado su registro mercantil, lo cual son datos importantes en la reactivación económica. Ahora, pues también estamos muy de cerca en facilitar la llegada de esas políticas de subsidios que se están dando para las empresas. Y un resultado creo muy importante es la creación de esta mesa de trabajo orientado a los temas de empleo, con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo, desde sus diferentes programas. Y también a nivel regional con las casas de compensación, la Gobernación Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y por supuesto la Cámara de Comercio de Cúcuta. Porque vuelvo y digo, a veces necesitamos articular esfuerzos para permitir que la llegada de los programas de gobierno nacional sean más eficientes y eficaces y vemos los resultados esperados. Gracias por ver el video.